¿Dónde, dónde podré mañana ver? ¿Dónde, dónde un nuevo amanecer? Su luz llegando irá calmando mi ansiedad Te lo mirando mi soledad ¿Dónde, dónde me lleva mi ardor? ¿Dónde, dónde encontraré mi amor? Un amor tierno que sea eterno Y que sabrá de paz y felicidad Yo sigo, yo sigo con solo temporal Yo sigo, yo sigo buscando un ideal ¿Dónde, dónde podré buscarlo hoy? ¿Dónde, dónde, a dónde yo me voy? Mi destino es el camino frente a mí Pero, ¿dónde está su fin? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Yo le contaré una historia que me sucedió Con una linda chica que de mí se enamoró Ella no sabía ni quién era yo Pero el problema estuvo en que su padre se enteró Y me dejó, me abandonó Y es por eso que actualmente solo estoy Y la linda chica desapareció Pues al parecer supo que nada tenía yo Música Y esta historia que le cuento Si le hace olvidar Me pondría muy contento Al no verle más llorar Y si él le ha dejado Y si él le ha dejado Haga como yo No le de importancia Ya vendrá otro mejor Y me dejó Me abandonó Me abandonó Y es por eso que actualmente solo estoy Y la linda chica desapareció Y la linda chica desapareció Pues al parecer supo que nada tenía yo Que que traté yo Y me dejó Y me dejó Me abandonó Me abandonó Y es por eso que actualmente Solo estoy Y, por eso que actualmente Música Música Si tú demuestras buena voluntad Creen que eres tonto y se aprovecharán Mas si reaccionas todos te dirán Que eres rebelde a la sociedad Ya lo pagarán, ya lo pagarán Tendrán que pagar Y si algo quieren que tú puedas dar Ruegan y piden y hablan de bondad Pero yo un día pude comprobar A dónde llegaba su generosidad Ya lo pagarán, ya lo pagarán Tendrán que pagar Y fue ese día cuando descubrí Que si eres bueno se ríen de ti No se sorprendan si yo decidí Ser como todos, pensar solo en mí Ya lo pagarán, ya lo pagarán Tendrán que pagar Ya lo pagarán, ya lo pagarán Tendrán que pagar Ya lo pagarán, ya lo pagarán Tendrán que pagar Ya lo pagarán, ya lo pagarán Quiero vivir la vida en toda su intensidad Saber lo que es riqueza, amor y felicidad Quisiera gritar tan fuerte Que todos puedan oír Mi canto que es la alegría Y la ilusión de vivir Y al oír este canto Que expresa felicidad Todos comprendan Que esa es mi voluntad Que es la ansiedad De poder conocer y soñar El mundo sus cosas bellas Y poderlas alcanzar Habrá más de uno que piense Que mi ilusión es banal Pero eso ya lo veremos Cuando yo llegue al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!